Cuando mi papá estaban abriendo unas estradas para hacer trochas y trabajar en el chevejino. Estos indios estaban por ahí ya cuidándoles a ellos, viendo el tiempo para atacarlos. Estos eran nueve hombres, no había ni una mujer, había carabinas, tenían retrocargas, todo eso, lo que usaban ellos para matar sus animales. Hasta que una noche a las seis de las tardes, ellos estaban comiendo, había muchos anjulos, han comido rápido, bueno, y después muchos han entrado a sus camas ya para reposar ahí. Y a las nueve de la noche estaban toditos, mira, bien dormidos, bien dormidos. Y aprovechando esto, estos indios vinieron y les apretaron a todos en sus mismas camas, habiendo tomado ya ellos todas las armas. Agarraron todas las armas y ahora lo que querían es agarrarle a mi papá, porque no sabían cuál es la cama de él, por eso tenían que caer en la cama de Tolipito para apretarlos y después ver cuál de ellos es. Y los más pequeños, jovencitos, ellos soplaban a las candelas, lo que habían hecho así con leña, hacían arder y prendían unas antorchas que se hacen en el monte para adumbrar. Prendían esto y le han hecho una claridad. Y toditos los hombres estaban peleando con los indios, los indios eran más o menos como sesenta y ellos eran como nueve. Ellos peleaban, queriendo quitar sus armas. Como los indios no sabían pelear, ellos se daban duro, duro. Y por mientras ya le habían reconocido a mi papá, que él es el escogido para sus curacas, a él le comenzaron a llevar. Y tanto pelear, de cara a puñete les montaban a los indios porque no sabían pelear. Entonces, uno de ellos, a uno de ellos le dan, con su misma arma le balean, cae a él. Entonces le deja un indio a mi papá, quedaba con dos. Entonces mi tío le golpea a un indio, hasta que grite, cayó, muerto a ti. Para ir a ver eso, le deja el otro a mi papá. Ahí mismo otro tiro. Le balean a mi tío con carabina, sin bala. Ya hay dos muertos de los mestizos, hasta que otros ya que habían botado al agua, comenzaban a nadar para cruzar al río. Y los indios se quedaron dueños de solito el campamento. A mi papá, cuando ha quedado como uno, hubo otro tiro. Le suelta el último, mi papá, para ir a ver qué es lo que sucede. Entonces, mi papá se escapó por el monte, en el oscuro. Era como las nueve y media a diez de la noche. Así, en calzoncillo, calzoncillo y su viviré, se han metido por el monte. Ahí entró regularmente, se iba. Él no podía caminar en esa oscuridad, donde se ha detenido. Cómo bailaban, gritando esas indios. ¡Hey, sí! ¡Hey, sí! ¡Hey, sí! ¡Hey, sí! ¡Hey, sí! Había unas cajas, ellos lo que tenían, lo que ponían, sus cosas. A eso golpeando, como... ¡Po! 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 Lo mismito que lo que se ve en la película de los indios, lo que hacen, lo mismito. Cómo hacían fiesta ellos, porque han triunfado. Se han muerto a dos blancos, y los otros se han escapado por tierra. Mi papá también. Por último, tanto bailar, ahí han amanecido, han quemado a la casa. A la casa que han tenido, lo han quemado. Y alrededor de eso ellos... ¡Hey! 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 Que teníamos nosotros en la casa. Y ese muchacho también estaba ahí. Les digo, un muchacho tenía como 17 años. Y a él no le han hecho nada. Él se ha escondido detrás de un palo. Y de ahí ha visto todito la escena. Él, cómo hacían esos indios cuando ya les han muerto a los blancos. Cómo bailaban. Cuando amanecidos, como estaban lejos. Uno de los blancos que había tenido la oportunidad de agarrar una canoa. Y comenzó, le tocaba de surcada para ir al pueblo. Que más o menos era como 5 horas de viaje. Él ha llegado como a las 5 de la mañana al pueblo. A avisar lo que les ha querido. A las 6 de ellos, en una canoa, esos indios, a las 6 de la mañana, comenzaban a cruzar al otro lado. Dos viajes. Al indio que mi tío le dio el palazo por la espalda. Esos le han hecho entrar a la canoa. Cargados. Posiblemente que enviase a otra muerta. ¿Dónde? Por el monte. Dos viajes han hecho. Entonces, cuando ya dos indios han pasado al otro lado del río. Mucho ratito ya. Entonces, él ha tenido que salir despacio a mirar qué cosa más ha sucedido. Le ve a mi tío muerto. Y le ve al otro, todavía vivo. A un joven también ya, pero tenía sus 32 años. Él ha cernido con retrocarga. Que son varias municiones, municiones, palitas, que se perdié a ti. Ahí le ha pedido que quería tomar agua. El muchacho, que el joven bajó, sacó agua del río. Le dio de tomar y le pidió que le mojara su cabeza. Le mojó su cabeza. Y él le estaba cuidando, solito a él. Él no sabía que si alguien se ha escapado para ir al pueblo. Pero en el pueblo ya sabían. Entonces, dos pueblos se han alistado. Han agarrado botas. En ese tiempo no había motor. Todo tenía que hacer. Vemos. Se embarcaron y se fueron. Mi papá oía que la gente gritaba. Llamando a mi papá. Le daban. Don Félix. Don Félix. Él oía. Pero él pensaba que son los indios. Cuanto más oía la voz que le llamaba, él se iba más al centro porque tenía temor. No sabía que si son indios o quién se ha escapado. Hasta que en tantas, así, tanto que surcaban, bajaban la gente llamando. Ya la han embarcado a los dos muertos ya. A los dos muertos comenzaron a llevarlos ya. Uno de cada pueblo. Un muerto de cada pueblo. En tanto, mi papá de mí, lo dice, se acercaba a la orilla del río y se da cuenta, conoce a alguien que son sus cuñados de él que decían, no fue, no fue. A otro que se ha escapado, también ya la han embarcado. Él ha sido baleado con bala en su pierna. El momento que se tira al agua, ahí le hacen seguir con la carabina y la bala había quedado en su pierna. La agarró con todo el agua. Entonces, mi papá reconociendo, se acercó y entró y veía alguien tapado, no preguntaba a nadie. ¿Qué es eso? Más adelante, viniendo, se dio cuenta de que era pues su concuñado de mi papá y otro joven. Hemos llegado, han llegado ellos, el pueblo, a velar cada uno un muerto sin su cuerpo. Los niños están malísimos. Han hecho sus gorras de ataque, unas gorras de hoja para que ataquen ellos. ¿Cómo se han preparado? Todas las noches, en eso de las seis y media a siete de la noche, todas las clases de animales por alrededor. Así. Calidades. ¿Quién va a creer que esas gorras, estos animales van a estar gritando? Eran los indios los que hacían eso. Estos indios eran los mayurunas, indios bravos. Y de manera que por eso yo tenía en ese tiempo quizás 13 a 14 años. 13 años. Ahí dije yo a mi padre yo no voy a vivir toda mi vida en este lugar. espero crecer un poco papá. Yo los voy a sacar. Vamos a salir de aquí. Yo no quiero vivir aquí. Yo les odiaba a ese pueblo. Yo como era muchacho yo no hacía no hacía servicio en el pueblo. Mis hermanos mayores ellos con sus retrocargas tenían que cuidar al pueblo todas las noches. para irse a la chata teníamos que ir con uno o dos soldados. ¿Ves? A veces ni el soldado servía porque el que se iba a sacar su yuca él estaba así. Cuando se daba cuenta ¡pum! Ya la muerta y el soldado quería hacer su tiro hacía un tiro quería hacer otro se atacaba la bala ya no podía. Nunca hemos podido ver un indio muerto todo mataban a los blancos. Eso me acuerdo yo de estos indios como bailan igualito como se ve en las películas lo que dan tan brindican así dominican yo ya sabía eso que tiempo así hemos vivido unos ocho años sin fuego.